Pronto, listo ya. El Pumita para Jonathan y otra vez con José Luis Rodríguez. Acá está el 44, soltó para Alex Castro, manda al centro de pierna derecha, Monseglio, Morales, Monseglio lo tiene, goooooool, ahí, no, goooooool, 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 de Nacional, Manuel Monseglio, gol del bolso, no es Omsai, gol del bolso, Luis Olenganche, Manuel Monseglio pone el 1 a 0 para Cerro Largo, centro del Pumita, no, centro de Castro, traspase del Pumita, la pelota iba al medio, no la pudo sacar bien Cerro Largo y le quedó servidita a Manuel Monseglio que la cambió de palo y pone el 1 a 0, con el que Nacional le gana Cerro Largo en 34. Nacional venía de tomar o el técnico venía de tomar una decisión, como pasa habitualmente con los extremos, cuando no terminan generando desequilibrio por el costado que arrancan, bueno, hay una rotación para ver si con otro perfil puede generar mejores resultados. Bueno, recién estaban arrancando y termina apareciendo esta jugada, que tiene que ver con el cambio de los extremos, la pelota que con un blooper adentro del área le termina quedando a Monseglio y Monseglio que ahí, adentro del área, en esa zona, tiene categoría, sabe lo que tiene que hacer, venía con un partido complicado, la puso contra el palo y por él va ganando Nacional. No había aparecido todavía Monseglio, el cambio de punta de los dos, de Ocampo y de Castro, fue beneficioso, un centro de derecha de Castro, un blooper adentro del área y define solo frente al lucero Monseglio. Golazo de Cololó. Una pelota de Gigliotti para Carvallo y este para Monseglio, tiene segundo Monseglio. Gol. Gol. Gol de Nacional, gol del bolso, gol de Manuel Monseglio. que linda jugada de Nacional, de contra el golpe, a velocidad, un taco precioso, de Gigliotti para limpiar todo, Carvallo avanzó, Carvallo lo vio encortada a Monseglio, que antes de llegar a la media luna, remató de afuera, Lucero quedó clavado, destacado en el piso y gol de Nacional, doblete de Monseglio, en cuatro minutos, Nacional 2, cerrar el largo cero. Y fue en un momento clave, es en un momento clave, como siempre significa, para cualquier equipo del mundo, anotar un gol recién arranca un tiempo, y en este caso el complemento, una buena maniobra colectiva de Nacional, un buen pase, para dejarlo a Monseglio, encaminado, ¿en dónde? En el lugar en el que tiene que jugar Monseglio, en donde saca ventaja, en donde tiene un diferencial, en donde su visión de campo, le puede generar beneficio al equipo tricolor. No tuvo, ni que acomodarla, apenas recibió, ya estaba perfilado, sacó un balazo, imposible para Lucero, pero Nacional gana 2 a 0, con un buen partido, del chiquilín, del chiquilín Monseglio. Y hay goles, y hay golazos, ¿verdad? Hay goles, y hay golazos, golazos a nivel individual, golazos a nivel colectivo, este tuvo todo, porque Nacional salió del fondo, con mucha precisión y velocidad, un pase notable de Gigliotti, Monseglio, viniendo desde atrás, la agarra, y la mete arriba, contra el palo izquierdo, de Lucero Álvarez, con un zapatazo, con un golazo por todos lados. Golazo de Cololo. ¡Sí, Willy!